Atención señores pasajeros, se ha anunciado el abordaje de su vuelo 2023, su equipaje deberá contener solamente los mejores recuerdos del 2022, los malos y tristes momentos deberán ser depositados en el cesto de la basura más cercano. La duración del viaje será de 12 meses, así que ajuste cómodamente su cinturón de seguridad y relájese. Las próximas escalas serán amor, gozo, amabilidad, bondad, humildad, paciencia, dominio propio, armonía, bienestar y paz. Durante el vuelo, la compañía les ofrece el siguiente menú, un cóctel de abundante salud, gratinado de prosperidad, un tazón de excelentes noticias, ensalada de éxitos y de postre pastel de felicidad, todos acompañados con explosiones de sonrisas y júbilo. Antes que el 2022 termine, permítase agradecer a todas las personas que hicieron hermoso su año. Mis deseos, que usted y su familia tengan un viaje placentero a bordo del vuelo 2023, que su mejor plan para el 2023 sea ser feliz y vivir intensamente el presente, con amor, salud y bendición. Les deseamos un feliz vuelo.